Así que sin más empezamos con nuestros padrones rellenos de quesos, ya veréis qué maravilla. Esto es un freestyle total y absoluto, tenemos por ahí dos docenas de padrones, es importante que elijáis los que son gorditos, así grandes, susceptibles de ser muy rellenables y luego aparte pues si tienen la forma recta mejor, porque si son muy curvos pues va a ser difícil rellenar. Pero uno así, perfecto, hombre, si son más pequeños también valen, pero que sean así recticos es para poder vaciar y rellenar sin problema. Y luego los quesos con los que los vamos a rellenar, por los que tengáis. Nosotros somos muy de quesos en la pera, ya nos conocéis, entonces tenemos por aquí parmesán, un curado de oveja de nuestra tierra, riquísimo, un poco de roquefort, tenemos un recorte de queso feta y luego el que es importante para esto es este, el queso crema. Puede ser de cualquier marca, un aragonés de cabra fuertote, puede ser, pues yo que sé, de vaca, no importa, pone el queso que te guste, pero aquí el importante es el queso crema, porque es el que va a agrupar y a dar forma al resto de quesos. Y luego por otra parte vamos con el rebozo, fijaos, tenemos por aquí, es muy fácil, un huevo, una cucharada sopera de maicena y cuatro de harina de trigo, medio sobre que son ocho gramos de levadura química y cerveza. Aquí dentro hay cerveza aunque no la veáis amigos, ¿cuánta hay? La que tiene que haber, bueno, hemos puesto una lata e iremos agregando a medida que nos la pida para ver un poco, tiene que quedar muy cremosita la mezcla porque ahí dentro vamos a rebozar y freír los panzones, ¿vale? Por cierto, antes de rebozarlos en esta mezcla hay que pasarlos por harina también, que esto es muy importante. Primero, pues paciencia y buena letra. Lo primero de todo es coger manos a la obra y ponerse con una puntillica a vaciar los padrones. Entonces te coges un cuenquico para hacer ahí, para tirarlos a donde hace falta, cogemos un padrón, racatra, y los rodeamos, rodeamos el rabico, ¿vale? Tal que así. Mira, en forma de cono. Muy bien, y te queda esto. Una vez que tienes esto ya apuntas un poquito mejor, ¿vale? Porque viendo las cosas siempre se hacen mejor. Y así intentamos dejarle la forma. Una vez que sacas el burruñito, que es así el nombre científico, burruñito, burruñoti, que lleva dentro de semillas, pues entonces lo tienes mucho más fácil. ¿Qué quieres tener padrones en tu jardín? Meter las semillitas debajo de un poco de tierra, hundes un dedo, la tapas con tierra, riegas, plantalo en la época que proceda, miradlo en internet, que yo no lo sé, por favor, es que soy pésimo para la agricultura, sí, pimientos en verano, eso es así. Se recogen, se plantan antes. Venga, cogemos y ya lo tenemos. Y aquí tenemos, pues fijaos, ahí cabe un tocho de queso importante. ¿En qué está inspirada esta receta? Yo no sé si habéis oído una que se llama, está muy de moda, porque ya sabéis que, pues bueno, tenemos la suerte de que las recetas de las otras partes del mundo, hasta las que son más extrañas, pues se ponen de moda porque hoy en día tenemos de todo. Y esta está inspirada en los jalapeño poppers. Los jalapeño poppers son, pues eso, jalapeño, rellenos de queso, empanados, no rebozados con esta masa que vamos a hacer nosotros, y frititos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Con nuestros padrones, si podéis coger de los que son una lotería, cuando pillas un padrón que pica, se te levanta la boina, ¿eh? Ocurre pocas veces hoy en día, pero si tienes la suerte de decirle a tu verdulero, oye, ¿tienes padrones de estos que, de los de antes? De unos sí y otros no, a veces pican y otras no, pues para adelante, y entonces comerte un pimientico de esto frito, mola mucho más, es mucho más divertido. Además, tened en cuenta que estamos quitando la parte que más pica, con diferencia de un pimiento, que es las membranas y las pepitas. Con lo cual, aunque picase ese padrón, se iba a quedar en una cosa divertida y poco más. Bueno, me quedo con este noble arte, el del vaciado del pimiento de padrón. Unos pican y otros no, aunque en este caso no pican ninguno. Ya os lo digo yo. Pues aquí están todos los padrones vaciados. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿A freírlos ya directamente? Pues no, hombre, no. Lo que tenemos que hacer es escaldarlos durante un par de minutitos. ¿Por qué? Porque si los rellenamos de queso, los rebozamos y los freímos, lo que va a suceder es que se van a quedar unos pimientos cruditos. Y, hombre, está bien los padrones. Están ricos, no dejan de ser unos pimientos verdes, pero al final, si no los cocinamos bien, son un poco bastorros. Así que vamos a precocerlos, vamos a escaldarlos. Vamos a poner agua hirviendo, abundante sal y simplemente es eso. Bueno, no es un escaldado, porque un escaldado es un metesac. Pero van a ser dos minutitos y punto y se ha acabado. Eso sí, cuando salgan los vamos a refrescar en agua con hielo. Venga, ponemos por acá y desde este momento, amigos, empezamos a contar dos minutitos, que para eso tenemos aquí un simpático cronómetro. Y, mientras tanto, atacamos con la mezcla de quesos. Esto es una maravilla. Hemos hecho muchas veces en la pera croquetas de quesos, con sobras de quesos. Cuando digo sobras, concepto bueno, ¿vale? Sobras de quesos es algo bueno. Sobras de lo que sea es algo bueno. Sobras en buen estado, es que sea por entendido. No está mal cocinar con sobras, de hecho, está muy bien. En los tiempos que corren y siempre. Vamos, es uno de los conceptos que siempre estaban ahí, en la escuela, en los restaurantes antes y hoy en día, y en las casas, y hoy en día, pues como que somos muy de tirar. Como que sobra algo, no está muy bien, nada afuera. O venga, ¿qué tal? No, 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 no. Hay que aprovecharlo todo. Se nos tiene que ocurrir la manera de aprovechar las cosas sin tirarlas. Es que es un pecadito, vamos, gordísimo. Bueno, al lío. ¿Qué quesos hemos elegido de los que teníamos? Tenemos parmesano, pues venga. Quesos de todas las partes del mundo. Aquí, parmesano. Nos vamos a Italia. Fijaos. Aquí tengo una roca de granito preciosa. ¿Sabéis qué es esto? Cabrales. Esto te deja la boca dormida. Ya sé que parece granito, pero no. Cuarzo, felespato y mica. Madre mía, eso. ¿Os acordáis? En el colegio yo iba a EGB. No sé qué tipo de enseñanza habéis recibido vosotros, porque esto cada X años lo cambian. Ahora me parece que ya cada año se cambia el nombre de todo, entonces es imposible saber lo que están estudiando tus hijos. Pero yo estudié EGB y lo de Quarzo, Fel, Despato y mica lo llevo ahí grabado a fuego. Venga, pues ponemos Roquefort. Joder, me he pasado, ¿no? Como es tan fuerte, dos daditos de esos. Y fíjate, otra vez se me está haciendo la boca agua. No lo puedo evitar. Voy a tener que buscar algo en internet. A ver, ¿para qué evitar que se te haga la boca agua? Pero es que yo veo los quesos y de nuevo, pues empiezas a salivar y empiezas a citarme. Cojo también de nuestra tierra otra cosiga, ¿no? Hemos ido a Italia, hemos ido a Asturias con el cabrales. Le he dicho antes Roelgor o cabrales. Bueno, es cabrales. Lo que haya dicho no importa. Y tenemos aquí un quesito curado viejo de oveja. Maravilloso. Bueno, de nuestra tierra, como no podía ser de otra manera, pues metemos también un poco. Y aquí tenemos queso feta. El queso feta de Grecia. Y tenemos que nos está pitando ya eso. Vamos a ver cómo al tema pimienticos. Dejame que pite un poco. Joder, ¿cómo vuestro despertador suena igual? No creo, ¿no? Porque es demasiado agradable. Yo cuando me he puesto alguna vez un despertador agradable de pajaritos o tal, pues puede sonar ahí tres horas. Llego tarde, por supuesto, y la lío parda. El despertador, lo siento, en mi caso, tiene que ser así y creo que en el de mucha gente tiene que ser desagradable. Que te haga levantarte de la cama y apagarlo porque si no lo estampas, ¿no? Y cumple su función. Por aquí vamos a palpar los pimientos. Vamos a palpar pimientos. Tralara, preciosa canción infantil, ¿vale? Pues están tiernos, manón tropo. Los voy a dejar un minutito más. Pero es bueno hacer esto con cronómetro. Y diréis, joder, tampoco hace falta que lo dejes con cronómetro. Es que como se te olvide y se quede el pimiento blandengue, el padrón blandengue, del que hablaba también el fari, lo sacamos muy a menudo a colación, pues entonces ya no lo vas a poder rellenar. Se va a quedar ese pimiento blandengue que no se puede rellenar, no se puede freír y no podemos hacer con él lo que queremos. Me enfado. Vale, ya me he calmado. Me duran poco los enfados. Soy como la gaseosa. Vale, pues una vez que tenemos esta parte de aquí, esta mezcla aleatoria, pero deliciosa, de quesos. Oye, es que yo tengo otro queso que no sé si funcionará. Ponle el que quieras, con tal de que se puedan mezclar y triturar un poquito, que predomine el queso curado sobre el queso crema. Claro, si pones en mental, mal triturar tiene. Mozzarella, mal triturar tiene. Necesitamos quesos que podamos triturar con cabecita, entonces predominan los curados sobre los que son de pasta. Y luego este, para mezclar, que no hace falta triturar. Venga, vamos a darle candela. Vale, esto ya está. Vamos a ver. Perfecto. Tropezones de queso más gordos, otros más finos, en fin, lo que queríamos. Y tengo unas ganas de decirle una cosa. A los que nos gusta el queso, esto sería lo último, pero a mí o a cualquier persona que le guste mucho el queso, vamos a ver. Me he mareado hoy también un poco. Creo que he mezclado Roquefort, Don Cabrales, y la he liado parda. Ojo, cómo huele esto, es maravilloso. Perfecto. Bueno, pues con estas partes, mezclamos y ya tenemos el relleno de nuestros pimientos. Que, por cierto, esto tiene que estar 10 segundos. Vale, paramos. Ya está. Venga. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Tenemos un pimiento ya, un poquito blando, listo para ser rellenado. Y que con ese minuto de fritura, ¿por qué no? Ya está, ya está. Con ese minuto de fritura, pues sea suficiente para cocinarlo. Perfecto. Misión cumplida. Ahora entendéis por qué es necesario escaldarlo. Es que si no lo hacéis, tampoco es un paso que lleva mucho, ¿no? Meter en agua hirviendo, sacar agua con hielo. Yo creo que ojalá todo fuese así en la vida. Y esto si queréis, pues, no sé, podéis hacer unos vaos. Y si llegáis cansados a casa, meter los pies. No lo sé. Podéis hacer lo que queráis. No, es una sugerencia loca. Vale, por aquí. Esto lo dejamos refrescar y sobre todo, lo escurriremos a conciencia. Si hace falta, los pondremos todos con el huequecito, con el agujero hacia abajo. No queremos nada de agua en nuestro pimiento. Y ahora lo que sí que vamos a hacer es coger por aquí un cuenco, coger una lengua y vamos al lío. Vamos a poner, primero, queso crema, el de toda la vida o alguno más particular, por ejemplo, en Biota, hacen un queso crema de oveja que se te va la castaña. Bueno, pues, perfecto. Pero como estos quesos que hemos puesto por aquí son tan fuertotes, pues vamos a meterle un queso crema de vaca, así vulgaris, vulgaris, pero bueno, y le ponemos aquí el resto de la mandanga poderosa. Mandanga poderosa. Bien, lo tenemos. Rascamos muy bien. Ala, perfecto. Lo voy a ayudar con una cuchara y ahora se trata de entremezclar uno y otro. Fíjate que lo voy a hacer casi mejor con la cuchara o con un tenedorcito. Así, así. Esto lo metemos a una manga y venga, primera parte de la receta conseguida. Así que lo dejan todo en manga por hombro. ¿Lo habéis cogido? ¿Cómo es una manga pastelera? ¿No os ha hecho gracia? A mí tampoco, la verdad. Me ha dado incluso un poco de vergüenza. No pasa nada. Bueno, no, que al final me está haciendo gracia. Calla. Esto es una manga pastelera en la que hemos introducido nuestra mezcla de quesos. Joder, cada vez que hay rato que pasa me hace gran más gracia. Perdón. Nuestra mezcla de quesos maravillosa. ¿Para qué podríamos emplearla? Pues podríamos sacar bolear y rebozarlas por maíz crujiente que lo hemos hecho alguna vez, por pan o puede ser la base de una salsa. Pones un poquito de nata en el fuego, echas un par de cucharaditas de esto y se hizo la magia para una salsa, para un pescado o para una carne. ¿Vale? En cualquier caso, nosotros vamos a rellenar padrones tras lara. Pero antes, vamos a ir haciendo la masa de rebozo. Tenemos aquí harina de trigo, tenemos la maicena, la fécula de maíz, tenemos medio sobre de levadura química, monta y cabe. Ahí está, perfecto. Y tenemos, de momento, un huevo que siempre lo casco en plano y siempre digo, es que así no cae ninguna cascarita. No, cascarita que te cayó. Es menos probable que caigan cáscaras y que se rompa la yema también. Y si no, ahí lo tenéis. Mirad qué gozada. Es para hacerle una foto. Vale. Vamos a poner un poquito de sal, un poquito más. Muy bien. Y ahora nos hace falta algo con gas. Puede ser sifón, si alguien tiene sifón en casa, si alguien, pues no sé, todavía tiene sifón en casa, pues que le ponga sifón. Puede ser gaseosa, no pasa nada por ese toque dulce. Puede ser, no sé, cava, cerveza. Y así con la tontería, como esto es un aperitivo, porque lo que es es un aperitivo, tenemos aquí cerveza que vamos a ir agregando. Lo primero, rompemos un poquito la yema del huevo y mezclamos con la clara y vamos agregando cerveza poquito a poco, dando así movimientos enérgicos, pero sobre todo sexys, porque si no, no te va a salir la receta. ¿Vale? Entonces, veis, primero está muy espeso. Vamos a predicar con el ejemplo, amigos, siempre digo lo mismo, pues vamos a cumplirlo. Si no queremos que se mueva el cuenco, ponemos debajo una valletica. Estamos solos. Ya sé, he cogido la valleta más horrible que había en toda Zaragoza, una valleta fucsia ahí, pero está limpia, que es lo que importa. No pasa nada, ¿vale? No me lo tengáis en cuenta. Fía la valleta. No pasa nada, la receta va a quedar chula. Venga, y ahora ya que tiene esta textura, tenemos que ir muy de poco en poco, porque si no, ahora ya corremos el peligro de ahí me ha quedado líquida, más harina, ahí me ha quedado espesa, más cerveza. Y al final, pierde acción la levadura que has puesto, que está pensada para eso, ¿vale? Con lo cual, y con cuidadín, mirad qué textura tiene. Un pelín más, pero nada, unas gotitas, ¿eh? De verdad, con mucho cuidadín. Yo creo que con eso será suficiente. Ahí lo tenemos, ahí, 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 ahí. Voy a hacerlo con una cuchara, para levantar y voy a dejar que caiga, para que veáis realmente la textura que tiene, porque si no, no se aprecia del todo bien, ¿vale? Sobre todo, sin grubos, que en esta ocasión no es una tempura, es una masa tirando a orli, entonces no nos interesa. Mirad, cae un hilo constante, pero está espesito. La cuchara se queda completamente cubierta, si haces un surco, se queda marcado. Ahí lo tenéis, ¿vale? Pues ya está. Lo tenemos listo, muy bien. Mientras tanto, mientras tanto, hemos tenido los padrones ahí, agazapados, pero no muy lejos. Uy, se ha sobrado cervecita. Voy a dejarla aquí cerca. Tenemos los padrones ahí, agazapados, y mirad, los hemos dejado en un escurridor, como este, perfecto. De vez en cuando le hemos dado un meneíto, no quiero que estén secos, quiero sobre todo que los cojas, no les des la vuelta y que haga un pegotón de agua, porque se... Joder, esto tiene forma de jarra, de cornete, y como los dejes así, pues claro, van a estar llenos de agua. Luego en la harina, menudo chavisque, pero humedad tienen que tener, porque de esa forma van a agarrar mucho mejor. Entonces, antes de meterlos, nos aseguramos, cogemos y sacudimos. ¡Jole! ¡Bravo! Va por ustedes. Esto mucho mejor, unos padrones, ya te digo. Vamos allá. Ponemos por acá. ¡Qué bonicos son además! Es que tienen la forma perfecta. ¡Hombre! ¿Qué estoy haciendo? No estoy inventando nada. Piquillos también, anda que no se rellenan. Lo que no se suele hacer es luego pasar por una masa orly, porque piquillos rebozados, luego hay friticos también, rellenos rebozados y fritos, pero con unos padrones esto no se suele hacer. No diré que soy el primero, porque seguramente seré el 200.000. No he mirado en internet, pero os he comentado alguna vez que he estado ya muchas veces emocionado por pensar que he sido el primero en crear una receta que me gusta mucho, o sea, una receta de decir, ¡Joder, qué pepinazo! ¿Pero cómo se le ha ocurrido a alguien esto? Y luego meterme en internet y ver que, bueno, pues es un plato típico de la región de Italia de no sé qué, que lleva haciéndose 250 años y que lo hacen 10.000 veces al año para celebrar, no sé qué, no sé cuántas. Y dices tú, no he inventado nada. Una vez más, lección de humildad. Gracias a internet. Bueno, ya habéis visto, enarinarinariné uo o o todos los pimientos del padrón. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar. Se puede hacer este movimiento, este paso rellenos ya, porque es importante que la parte del queso también quede un poco enharinada. Pues sí que se puede hacer, pero vas a montar aquí un barrete, ¿qué para qué? Entonces, ahora conviene, simplemente, ya veréis qué sencillo. Cogemos tijeras, nuestra manga pastelera, hacemos un cortecito, no os volváis locos, más o menos moderado, lo suficiente para que quepan los tropezones de queso. Igual me queda un poco corto, De moderado. Ahí está, con esto perfecto. Plastiquetes fuera, que si no van donde no deben y ya lo tenemos. Y entonces ahora, cogemos por aquí, nos vamos a hacer un huequecito para dejar harina libre. Vale, ahí lo tenemos. Cogemos por acá, sacudimos para eliminar el exceso de harina, sobre todo el interno, que es el que no nos interesa, y rellenamos. Metemos hasta el fondo nuestro cono, nuestra manga, y hasta que no lleve, veamos queso por aquí y esto ya pese lo suyo, no paramos. Muy bien, fijaos ahora lo que hacemos, la parte del queso, clac, clac, enharinada, cada vez se complica más el decir enharinada, y esto un sábado a las 4 de la mañana tiene que ser horrible, también te lo digo, no hagáis esta receta porque como sababa a las 4 de la mañana no tiene sentido, comete una hamburguesa en el timple y ya está. Se me ocurre. Venga, sacudimos, volvemos a hacer la jugada, metemos por acá, y trac, trac, otra vez, y en el huequecito que hemos dejado libre, que no damos puntada sin hilo, trac, trac, y volvemos a meter. Y esto va a ir así todo el rato. Los más pequeñicos, más pequeñicos, más cookies, los más grandes, pues más golosones, en dos bocados te los puedes comer, a menos que seas un zoquete como yo, que va a ir en uno, te lo garantizo, sean como sean. Perfecto. Muy bien, podéis ir jugando con esto y hacerlo con todo tipo de pimientos. Últimamente venden en las fruterías de Aragón pimientos dulces riojanos que son como los parecidos a los piquillos, son muy ricos, muy ricos, pimientos finos, no son los de cristal, pero parecidos, y la verdad es que son perfectos también para hacer esto que estamos haciendo. En cualquier caso, cualquier pimiento que vosotros veáis con el tamaño, la forma y la textura adecuada para ser rellenado, pues es que el pimiento relleno no lo he inventado yo, así que dadle caña, dadle caña, que el mundo pimiento relleno nunca falla, nunca, nunca, nunca. Esto lo llevas a casa a unos amíricos, madre mía, déjate de bombones en forma de pirámide y déjate de gaitas. Tú lleva huevos rellenos, que es algo que siempre digo, y lleva pimientos rellenos. Ya verás, que no te vas de ahí, que te hacen la ola. Bueno, por aquí vamos a comenzar la fritura. Tengo un fuego medio alto, en vuestra inducción, medio alto, eso es lo que tiene que quedar. Vamos a coger un tenedor, rebozamos por acá, muy bien, tiene que quedar completamente rebozado, es muy importante y sobre todo la parte de la apertura del queso es fundamental que quede completamente rebozada. Escurrimos el mínimo imprescindible, ahí está, e introducimos y que se haga aquí, que se haga la fritura, perfecto, ya veréis además esta masa de rebozo que es, que parece que quede envuelto en pan, es lejera, esponjosa, pero a la vez recubre todo el pimiento, esto es, bueno, casi que puedes sacar los dos rombos porque esto es semi-erótico festivo, lo que estamos haciendo ahora. Enfoca, enfoca, mira cómo se fríe, mira la magia de mi pimiento, pues una maravilla. Vamos a dejar que esto se quede dorado, crujiente y a la vuelta emplatamos sin más, ¡eta! Mira qué maravilla, estoy igual de contento de los padrones que de la masa de rebozo que acabamos de aprender a hacer en la pera limonera, porque es que esta masa de rebozo te vale para estos padrones, para unos piquillos, para una merlucica, por favor, una merlucica con este rebozado, ¡buah! ¡Qué triunfo! Para hacer lo que sea, para unas sardinas, para unos boquerones, boquerones, sardinas, ahora me sale torrente por dentro, estoy poseído por el ritmo ramatanga y es que no es para menos, es que esto está muy bueno, me han gustado especialmente los que se quedan, mira, los que se quedan bañaditos enteros, voy a sacar uno de cada, estos están muy bien, pero los que se quedan así con huequecillos, ¡jue! Me gustan más todavía, bueno, no sé, en la variedad se está al gusto. ¿Cómo los vamos a presentar? Yo esto lo presentaría, pues mira, así, rollo, pincho, brocheta, y vas cogiendo, ¿vale? No significa que tengas que hincártelas todas ahí a la raca como un faquir, no, y mucho menos a ello, no, no estamos para eso, lo que vamos a hacer es presentarlos de una forma cookie y a partir de aquí cogemos y comemos, me parece una forma original, vamos para allá, la hoja que pesa, cuidado, que pesa bastante, que parecía que no, qué bonito sería dejarlos de pie, tómalo, tómalo, pero si parece esto, no me digáis que no parecen menires o alguna cosa de estas del pleistoceno, no sé si los menires eran de esa época, pero vamos, de la prehistoria, auténtica maravilla, por aquella época no creo que se comiese esto, unos padrones rellenos de no sé cuántos quesos y rebozados en una masa, mira, está llorando queso y yo también, pero de felicidad. ¡Gracias!